¿Qué es la comunicación clínica? La comunicación clínica es algo que todo el mundo sabe que está ahí, pero no todo el mundo aplica. Creo que debería haber más metodologías docentes dentro de las carreras profesionales que enseñen a cómo comunicarse con un paciente, porque va a ser crucial para cómo él luego reciba la terapia. Mi aportación aparece a través de tratar a un paciente que es psicólogo y según le trataba iban apareciendo paralelismos entre los tratamientos de psicoterapia y fisioterapia, de manera que se cierra un poco el círculo demostrando que los tratamientos físicos van directamente relacionados con los tratamientos psicológicos.